La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que para el día lunes se continuará desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19. Murillo dijo que se trata de la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V en el municipio de Tipitapa, Matiare y Ciudad Sandino. La funcionaria pública agregó que el lunes podrían estar recibiendo buenas noticias sobre más llegadas de vacunas, pero no especificó más detalles. Con respecto a la jornada de vacunación contra la influenza, Murillo dijo que ya se han aplicado 170 mil dosis y que pronto esperan cumplir con el esquema de inoculación. Tenemos también para el lunes, como parte de toda la programación de promoción integral de salud, vacunación, segunda dosis de Sputnik, esto va a ser el lunes en Tipitapa, Hospital Primario, en Matiare, Centro de Salud y en Ciudad Sandino. Vamos a estar atentos también para la llegada. Esperamos la próxima semana, se nos ha anunciado, no podemos decir o afirmar categóricamente porque siempre puede haber un retraso, pero vamos a tener buenas noticias sobre más llegada de vacunas. Dios mediante, solidaridad, no es maldad, es solidaridad. Tenemos también la influenza contra adultos vacunándose, hay vacunación que ya tiene el 96.8%, 170 mil dosis que han sido ya aplicadas en todo el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.